Así es, gracias, Pame. Me encuentro con el Director Nacional de Arte, Salvador Vázquez. Él nos visita de parte del Ministerio de Cultura de El Salvador. ¿Cómo está, Director? Bienvenido. Buenos días, contento de estar con ustedes para poder conversar esta mañana un poco de la agenda cultural que el Ministerio de Cultura tiene disponible para toda la población salvadoreja. Es esta semana, ¿verdad? Esta semana. ¿Cuál va a ser esa agenda cultural? Bueno, quiero comenzar hablando de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, que este próximo jueves tendrá un concierto en el Teatro Nacional de San Salvador a las 6.30. El nombre del concierto extraordinario que tendremos es titulado El Jibo, ya que este es un poema sinfónico que está compuesto por José Napoleón Rodríguez y que está súper interesante como va a ser parte del programa de este concierto que vamos a tener este jueves a las 6.30 en el Teatro Nacional de San Salvador y en pantalla estamos viendo el afiche que corresponde a Santa Ana, ya que este mismo concierto también se va a replicar en nuestro maravilloso Teatro Nacional de Santa Ana este viernes, siempre a las 6.30 de la tarde. Ambos conciertos, pues es un programa bastante interesante en nuestra Orquesta Sinfónica que también va a contar con la participación de una invitada internacional, Gabriela Corleto, quien va a ser la solista invitada que va a interpretar una de las piezas junto con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Salvador, es el mismo concierto, solo que se va a llevar a cabo el jueves aquí en San Salvador y el viernes en Santa Ana. Así es, lo que estamos haciendo es de alguna forma descentralizar los diferentes espectáculos artísticos porque antes solamente se congregaba la mayor cantidad de actividad cultural en San Salvador y muchos de estos maravillosos conciertos que realiza nuestra Orquesta Sinfónica no llegaban a Santa Ana y a San Miguel. Por eso es que estamos dando la oportunidad de poder llevar, de replicar los conciertos en otros espacios y en este caso, pues este concierto se va a replicar en Santa Ana este próximo viernes a las 6.30 de la tarde. ¿Qué otras actividades hay? También tenemos para este viernes, sábado y domingo la presentación de nuestro maravilloso ballet folclórico nacional que va a poner en escena el espectáculo Casamiento Indígena en Izalco. Este espectáculo ya se estrenó hace algunos meses, pero la gente que nos lo ha estado pidiendo no tuvo la oportunidad en la primera vuelta de poder ver este espectáculo y por eso vamos a darle este regalo a la población para que puedan llegar al Teatro Nacional de San Salvador y poder disfrutar de este maravilloso espectáculo. Este es una investigación que ha hecho parte de los maestros del ballet folclórico para poder llevar a escena de una forma muy respetuosa todas las costumbres y tradiciones de nuestro país y la gente va a poder ver a través de tres actos este maravilloso ritual que se desarrolla en Izalco. Hablemos acerca de los requisitos para poder asistir, porque sabemos que el Ministerio de Cultura de El Salvador también está siempre implementando todas las medidas de seguridad. Claro que sí, bueno, primero siempre tenemos todos los protocolos de bioseguridad activos, es decir que al ingresar a cualquiera de nuestros espacios culturales se hace la toma de temperatura, se les da alcohol gel para que las personas puedan ingresar, tenemos un aforo reducido en este caso del 50% de la capacidad de nuestros espacios para poder generar distanciamiento entre los grupos familiares que están asistiendo a los espectáculos. Otro de los requisitos que se está implementando para acatar las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud es que las personas que tengan la cartilla completa de vacunación son las que en este momento pueden ingresar a los espacios, así que ese es un dato importante, cuando ustedes lleguen a la taquía pueden presentar su cartilla para que puedan adquirir su boleto. Las personas menores de 18 años pues pueden ingresar sin ningún problema en este momento a cualquiera de los espacios culturales que son administrados por el Ministerio de Cultura. Ojo, es cartilla completa, ¿verdad? No la primera dosis, sino que las dos dosis. Y los menores de 18 años ellos sí no tienen ningún problema y pueden entrar sin la cartilla de vacunación. ¿Se pueden comprar las entradas en línea? Fíjense que teníamos esa modalidad, justamente a través del market nosotros vendíamos todos los boletos para poder garantizar que la gente pudiera comprar con tiempo sus entradas, pero con esta nueva disposición sí es necesario que las personas nos muestren su cartilla, por eso en este momento solamente se está haciendo la venta de boletos a través de la taquía de los teatros. Está habilitado toda la semana, regularmente está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el día del espectáculo está abierto hasta media hora antes de cada espectáculo para poder respetar también que una vez iniciado el espectáculo pues ya no se rompa esa magia, ¿verdad? Y que estén abriendo los telones cada vez que ingresa público, pero en este momento solamente se está vendiendo los boletos a través de la taquía de los teatros. En todo momento hay que portar nuestra mascarilla. Así es, eso es sumamente importante. Los espectáculos también se han reducido un poco en cuanto al tiempo de duración porque antes había algunos espacios para cambio de escenografía y la gente podía ir al baño y desplazarse. Ahora no, lo que se busca en los espectáculos son un poco más reducidos en cuanto al tiempo para evitar que la gente se esté levantando. Siempre la mascarilla puesta y porque como se le asigna un lugar para usted y su familia la idea es que no ande circulando por todo el teatro. Son parte de las recomendaciones que se están dando y que estamos implementando precisamente para poder garantizar el cuidado de nuestros públicos, de nuestros artistas y de nuestros colaboradores. ¿Cuál es el costo? En Santa Ana el ingreso es de un dólar, es súper simbólico el ingreso para todos los espectáculos. Es de un dólar. Para el Teatro Nacional de San Salvador es 1.75 el costo de ingreso por persona. Menores de 12 años, adultos mayores y estudiantes que también presenten su carnet de estudiantes pues entran gratis. Muy bien, buenísimo. Ahí tenemos toda la información completa. Es algo que no se puede perder. Se va a desarrollar durante toda esta semana. Hasta el 1 de agosto vemos que llega la última función. Así es, la Orquesta Sinfónica es este jueves, 6.30 de la tarde, Teatro Nacional de San Salvador. El viernes en Santa Ana también a las 6.30 y el ballet folclórico va a tener tres presentaciones. Viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de agosto. Si queremos más información, director, ¿dónde lo podemos encontrar? En nuestras redes sociales, Ministerio de Cultura de El Salvador, ahí está toda la información disponible. Ahí están los horarios de las taquías. También se detalla un poco el programa que el público va a poder ver en cada uno de los espectáculos. Tenemos dos modalidades, las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Está toda la información totalmente actualizada. Y también tenemos nuestra página web, www.cultura.gov.sv. Ahí también ustedes van a poderse informar. Porque hoy solo traigo una pequeña muestra de todo lo que el ministerio ofrece, ya que tenemos parques arqueológicos, parques culturales, y hay mucha información que es de interés para la población. Salvador, y la otra semana ya son vacaciones. ¿Van a tener otra agenda cultural? ¿La van a cambiar? Sí, tenemos otra agenda, así que le pedimos que estén pendientes para que vean cuáles son las fechas que los espacios van a estar aperturados al público, cuáles son los aforos que van a estar permitidos para cada uno de los espacios. Así pues se pueden evitar cualquier inconveniente. Así que pendientes de las redes sociales del ministerio para que ustedes puedan saber de primera mano toda la información de lo que se va a estar desarrollando para la próxima semana también. Perfecto. Salvador, muchísimas gracias por su visita. Gracias por visitarnos y traernos todas estas invitaciones. Ya sabe, a comprarlas a través de las redes sociales. Puede tener más información y se acerca a los teatros para adquirir la entrada. Nuevamente la invitación, Salvador. Bueno, una invitación a todas las personas que nos están viendo, que asistan a los eventos culturales que tiene programado el Ministerio de Cultura para esta semana. Recuerde, es importante que usted presente su cartilla de vacunación completa para evitar cualquier situación incómoda. Eso es importante que la lleve. Recuerden, menores de 18 años en este momento ingresan sin ningún problema a los teatros. Ayúdenos a siempre tener la mascarilla puesta, a cumplir todos los protocolos de bioseguridad, porque eso garantiza la mayor seguridad de todas las personas que asisten, tanto públicos, artistas y colaboradores, de cada uno de los teatros nacionales de nuestro país. Muchísimas gracias. Ahí tiene la información completa. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador.